Voy a hacer tarjetitas con dibujitos de araucarias para ponérselas de regalo en los pedidos que me hagan. Lo primero que hice fue ponerle este tipo de cinta a un papel que se me agotó muy rápido la cinta, así que tuve que seguir con esta que es un poco más ancha, que de hecho fue mucho mejor. Y la técnica que voy a hacer, que me está recopando hacer, es esta con los marcadores y después tirarle un toque de alcohol y que te quedan así como manchas. Me gusta un montón, así que la van a ver muy seguido por acá. Y ahora sí, a pintar las araucarias, les hice a mi manera, ya saben, así como una silueta con un marcador negro nada más, sin tanto detalle. Hice uno por tarjetita y acá me di cuenta que me faltó poner una cinta en medio para que la tarjetita me quede con un margen blanco en los cuatro lados, pero bueno, acá me quedo con tres nada más. Para la próxima ya sé cómo lo tengo que hacer para que me queden bien. Pero quedaron súper bonitas, a mí me encantaron todas.